Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni guaco que se me adore Y aunque otro quiera cortarla yo la dé y sé primero Y juro que de robarla aunque tenga jardinero Yo la he de detrás plantada en el muerto de mi casa Quisiste alejar el dinero por saber, a ver qué pasa